Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Kan Yaman y Demet Özdemir, los nombres queridos del mundo del cine y la televisión turcos, fueron invitados al Festival de Cine de Venecia con una gran sorpresa. Los viejos amantes están emocionados de volver a encontrarse en este prestigioso evento después de muchos años. El dúo, que es recordado por su magnífica armonía frente a la cámara y sus fascinantes químicas, se prepara para brindarles a sus fanáticos momentos inolvidables en el mundo real, esta vez. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Seguimos publicando las noticias más precisas de la forma más rápida posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. El Festival de Cine de Venecia es considerado uno de los eventos más importantes del cine mundial. El festival, al que asisten muchos nombres famosos cada año, se destaca como una plataforma donde se celebra el arte del cine reuniendo los principales nombres del mundo del cine, así como la promoción de nuevas películas. Este año, el festival se ha convertido en el centro de atención con la participación de actores turcos como Can Yaman y Demet Özdemir. Can Yaman y Demet Özdemir ganaron una gran base de seguidores tanto en Turquía como a nivel internacional con sus exitosas actuaciones en la serie de televisión Arkensi Kuz. La serie logró conquistar los corazones de los espectadores con su historia de comedia romántica y la química única del dúo Can Demet. Este éxito también se reflejó en las relaciones de la vida real de la pareja, y los fanáticos también vieron su sincera cercanía entre ellos fuera del set. Sin embargo, después del final de la serie, la relación entre los dos continuó como amigos cercanos, no como amantes. Se espera con impaciencia qué tipo de dinámica creará este vínculo especial entre ellos en el Festival de Cine de Venecia. El reencuentro de antiguos amantes emociona a los fans, y los convierte en el centro de atención de los medios y del mundo del cine. Con este inolvidable viaje a Venecia, Can Yaman y Demet Özdemir serán un gran apoyo no sólo para sus carreras sino también para la industria del cine, y la televisión turca en el sentido internacional. Parece que el encuentro de viejos amantes se convertirá en un evento lleno de momentos románticos en la mágica atmósfera del mundo del cine. Fanáticos y medios de comunicación esperan ansiosos que el festival abra sus puertas y este encuentro tan especial. Vayamos a otros detalles sobre esta noticia. Los queridos actores turcos, Can Yaman y Demet Özdemir, se están preparando para encontrarse en el Festival de Cine de Venecia después de años. La cuestión de si los ex amantes se saludarán en el festival es uno de los temas que los fans y los medios esperan con impaciencia. Los detalles de este inolvidable encuentro llaman la atención como candidato a sacudir el mundo de las revistas. Es motivo de gran curiosidad cómo se desarrollará el encuentro de viejos amantes en Venecia. Conocidos por sus historias detrás de escena, recuerdos sinceros y gran armonía frente a la cámara, la reunión de Can Yaman y Demet Özdemir en la alfombra roja del festival atrae la atención tanto de los fanáticos como de los medios. En particular, si los dos se saludan o no puede proporcionar pistas sobre cómo está progresando su relación. Muchos creen que la atmósfera y la magia del festival pueden reunir a viejos amantes y provocar momentos emotivos. Sin embargo, cómo transcurrirá este mágico encuentro y cuáles serán las reacciones de Can Yaman y Demet Özdemir apuntan a una noche llena de sorpresas. Por lo tanto, si Can Yaman y Demet Özdemir se saludarán en el Festival de Cine de Venecia es un detalle muy esperado. El encuentro de los viejos amantes en el festival parece ser recordado como un momento inolvidable en el que se reúnen los representantes del cine turco en el ámbito internacional. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellas que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.